¡Hola! ¡Loha! ¡Aloha! Bailarines y bailadores del mundo, yo soy Lau y el día de hoy les traigo una clase muy especial de champeta donde les voy a enseñar 20 pasitos para que puedan defenderse en las fiestas. Este video lo puedes repetir cuantas veces sea necesario, no importa si no te sale la primera. Rumberitos, antes de comenzar quiero que sepan que no utilizamos música popular acá en el canal porque eso puede infringir los derechos de autor. Otra cosita rapidito, ya ahora sí los voy a dejar bailar, se los prometo, es que en la mayoría de los pasos de champeta mantenemos una postura con el torso un poco inclinado y las piernas flexionadas. Además tendemos a bailar en la puntita de los pies y el paso como base de todos los demás pasos se llama piso caliente que es el primer hito que vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!